Todas esas horas frente a tu consola te han hecho más rápido, más fuerte, más letal. Es momento de saltar a la fama, ganar 120 mil pesos y convertirte en el campeón de la Copa Blockbuster FIFA 16. Ve a tu sucursal Blockbuster Game Rush antes del 6 de septiembre. Aparta tu preventa FIFA 16 para cualquier consola. Recibe tu código único impreso y regístrate en www.copafifad16.com. La gran final será el 21 de septiembre en el DF. Participa y gana la Copa Blockbuster FIFA 16. ¡Rompela!